Hola, buenos días. Estamos con Cristian Grecia Guzmán. ¿Cómo estamos, Cris? Bien. Bienvenida. Vamos a disfrutar este vuelo con tu tío Aventurero. Yo soy Alejandro Salazar. En cámaras, un chequeo de seguridad. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. ¿Estamos listos, Cris? Sí. ¿Ya puedes soltar las manos, Cris? Respira profundo. ¿Qué es lo que nos sentimos? Son normales, Cris. ¿Listo? Sí. ¿Qué preocupación? Baja la cámara un poquitico. Es espectacular, ¿eh? El avión que se ha de ver con el pódio. El avión que se ha de ver con el pódio. El avión que ha de ver con el pódio. La ciudad de Guadalajara en un momento de que el hombre es muy grande, es impresionante, en los colores, en los trenes, en los escuelos, en los escuelos, en los escuelos, en los escuelos, y ahora va a otra, cuando ya hemos terminado, todos los encuentran, cuando se encuentran, luego vienen con los escuelos, y luego vienen con los escuelos, y aquí, él va a buscar a los escuelos, el pintor va a traer, ¡Gracias! 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 Cris, ¿cómo te sientes? ¡Supr! ¡Eso es, chau!